Gracias por continuar con nosotros, Ruth Hidalgo les informa. Los feminicidios forman parte de los males que afectan la sociedad dominicana, por lo que la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Adora y seis figuras del arte y la comunicación se comprometieron para concientizar a través de mensaje directo que pueda influir en conducta de los hombres que en algún momento han pensado atentar en contra de la mujer. En esta ocasión tuvo como protagonistas a los artistas Johnny Ventura, César Phil, Eddie Herrera, Mozart La Para y el comunicador humorista Jochi Santos. Además, Héctor Acosta, El Torito y Marcos Yaroide. Continúe con nuestra programación para que te mantenga bien y mejor informado. ¡Gracias!